Le doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos y te canto alabanzas de entre nación, hombres pues tu amor es fiel y grande, es más grande que los cielos y tu lealtad, tu vida, están las nubes exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la tierra exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria, y su gloria y su gloria esté, sube la tierra Nuestro amor es fiel y grande, es más grande que los cielos y tu lealtad, tu fidelidad, hasta las nubes exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria, y su gloria 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 La estrella sobre la tierra Aleluya, aleluya Y su gloria esté sobre nosotros Alabanzas a Cristo Jesús Exaltamos Dios